En otro tema, la noche del 15 de septiembre, tras dos años de pandemia, la fiesta popular por el grito de independencia volvió a inundar las calles del Centro Histórico de Hermosillo. Pues yo me llamo Abril y pues México es muy bonito. Muchas son las razones para sentir el orgullo de ser mexicanos y los hermosillenses lo expresaron la noche del 15 de septiembre, portando sus mejores atuendos patrios, porque tras dos años de pandemia, la fiesta popular volvió a inundar las calles del Centro Histórico de la ciudad. Aquí nos gusta de todo. Viva, baile, comidita, de todo un poco. ¡Viva México! Pues muy importante porque hay que festejar que somos mexicanos y que cumplimos un año más de independencia en nuestro país. El orgullo del mexicano lo es por la tierra y sus antepasados, la cultura y tradiciones, el mariachi, artesanías, los postres y que decir de la rica gastronomía. El corredor más visitado por las familias en los alrededores de la Plaza Zaragoza. Los tacos y el lotito también. Pues gracias a Dios, después de tres años aquí estamos de vuelta, más que nada, y celebrando, ¿no? La fiesta mexicana en la capital de Sonora se disfrutó con una gran variedad de espectáculos, orquestas, folclor, bandas y obras de teatro. Un ambiente totalmente familiar. Ya tenía años que no venía. Ahora esta vez sí quise traer a mi madre. A las nueve de la noche, al grito de ¡Viva México! Los honorenses se unieron a la celebración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de las pantallas instaladas en la plaza. De igual manera, en el Salón Gobernadores, donde se reunieron el mandatario estatal y su familia, autoridades del gabinete e invitados. Poco antes de las once de la noche, el repique de campanas, evocando el inicio de la independencia hace 212 años, estuvo a cargo del gobernador Alfonso Durazo. El mandatario rindió tributo desde el balcón a los héroes que nos dieron patria y libertad. Sonorenses, ¡vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva el Sonora profundo! ¡Viva! ¡Viva Sonora, tierra de oportunidades! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! De pronto, el cielo se iluminó con un juego de luces. Por primera vez en la historia de Sonora, la tecnología asistida por drones sustituyó a la pirotecnia. En el cielo se formaron los símbolos patrios y frases. El contorno del estado giró en su máximo esplendor. Un espectáculo novedoso que se ha vuelto tendencia. Disfrutaron todos, al son de la música y la proyección de luces, que también iluminaron las paredes de Palacio de Gobierno. Con imágenes de Antonio Victorín, Informa para Telemax, Brenda Hernández.